El mejor homenaje, el mejor homenaje que podemos hacer a las millones de víctimas es asegurarnos de que en el futuro no haya más víctimas, que no haya más conflicto, que no haya más sangre ni más lágrimas, que conquistemos la paz. Habrá una serie de marchas para apoyar este propósito. Yo personalmente me haré presente en la mañana en el Monumento a los Héroes Caídos en Acción y marcharé hasta el Centro de Memoria Histórica y por la tarde estaré en Medellín en un evento en homenaje a las víctimas. Estas marchas no tienen dueño. La paz no puede tener dueño. La paz tiene que ser de todos los colombianos. Y por eso los invito a todos los colombianos a que apoyen la búsqueda de la paz.